Hoy, en la sede de la soberanía, la nación con el rey al frente celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución de Todos. En España hace 40 años ganó la democracia, ganó la esperanza en el futuro, ganó gracias a la valentía, la determinación, la generosidad y la amplitud de miras del conjunto de los españoles. Se lo debemos a ellos, a un pueblo lleno de talento y capacidad creativa, esfuerzo y voluntad, al que no le han faltado problemas y que ha estado a la altura, tanto en momentos de bonanza como de dificultad. Muchos pensarán que algunas cosas se podían haber hecho de otra manera, y quizás tengas razón, pero acertamos en elegir el mejor camino, el del entendimiento. Hoy es el momento de que todos los españoles renovemos este gran pacto constitucional, porque la Constitución ha sido, es y será, la mejor guía para encauzar los retos que como nación nos depare el futuro. Señorías, es lo que el pueblo español demanda a sus representantes. Al celebrar los primeros 40 años de la Constitución y desearle larga vida, estamos declarando nuestra confianza en el futuro, un futuro mejor de todos y para todos. Permítanme comenzar expresándoles el gran honor que es para mí dirigirme a sus señorías y a todos ustedes en este acto conmemorativo del 40 aniversario de nuestra Constitución. Una Constitución cuya celebración merece el mayor reconocimiento de todas las instituciones del Estado, pues gracias a ella y a su amparo, España vive hoy en democracia y en libertad. Y así lo demostró de manera clara y rotunda con su decisión libre, cívica y madura en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Nuestra Constitución es la culminación de un proceso que supone el mayor éxito político de la España contemporánea. Y ese espíritu, esos valores e ideales, no podemos olvidarlos ni desvirtuarlos, sino reivindicarlos hoy con toda legitimidad, porque son la base del consenso político y social que resuelve las diferencias históricas entre los españoles y supera una España secularmente enfrentada y dividida. España ha tenido que hacer frente a lo largo de estos últimos 40 años a hechos muy graves y muy serios que han afectado a nuestra libertad y también a nuestra convivencia. Y sin embargo, pese a todo, la Constitución y nuestro Estado social y democrático de derecho han prevalecido. Celebraciones como las de hoy nos permiten no solo recordar y conocer los ideales y los valores que unieron a los españoles en un periodo inolvidable de nuestra historia, sino también reivindicar su plena vigencia en nuestros días como pilares esenciales y fuente de inspiración de nuestra convivencia. Señora Presidenta, señorías, señoras y señores, feliz día de la Constitución. La Constitución es nuestro marco de actuación política, nuestro marco de convivencia y lo que consideramos es que, fuera de la Constitución, nosotros no vamos a abogar por nada. Creemos en un Estado autonómico, pero unido. Creemos en una España plural, pero cohesionada. Creemos en un pueblo español diverso, pero con los objetivos compartidos, históricos y también de futuro. Y por eso cualquier modificación de la agenda reformista que el Partido Popular está lanzando en ámbitos como el Estado del Bienestar, como la política fiscal, como la política internacional de seguridad judicial, siempre se basa en el marco de la Carta Magna con un desarrollo normativo. Y ya aviso, porque tenemos la mayoría de bloqueo, la minoría en este caso en el Congreso de los Diputados, la mayoría absoluta en el Senado, ya aviso que el Partido Popular no va a participar de ninguna reforma que ahora plantea algún partido político, más por agenda propia y coyuntural que por necesidades y urgencias de la nación española. Lo primero que hay que hacer hoy es defender y aplicar la Constitución. He dicho que hay lugares de España donde es muy difícil defender la democracia española, donde es muy difícil ser ciudadano español y eso hay que hacerlo, hay que defenderlo y hay que aplicar la Constitución. Lo segundo, evidentemente, si hay que reformarla, lo primero que hay que hacer es buscar consenso. Hoy no se produce un consenso como el del 78 y deberíamos buscar esos consensos. Yo apelo a los partidos constitucionalistas porque juntos sumamos dos tercios de la Cámara y podemos hacer algunas reformas. Pero claro, el sanchismo tendría que volver a reivindicar al constitucionalismo y tendría que volver a darse la mano con Ciudadanos o con el Partido Popular, que somos los partidos que sumamos en ese espacio de constitucionalismo dos tercios de esta Cámara. Queremos homenajear hoy también a la generación que se jugó la vida y la libertad por empujar una España más justa. Apostar por la convivencia, apostar por la reconstrucción del pacto social que las élites económicas rompieron significa hoy decir república. Quizá la monarquía en España sirvió para evitar que se diera un golpe de Estado. Si así fue, hay que darles las gracias. Pero creo que en 2018 la España moderna no entiende que a la jefatura del Estado se acceda por fecundación. Por desgracia, a día de hoy la monarquía está identificada con la corrupción y con los privilegios. Por eso, en 2018 apostar por una España moderna, por una España feminista, por una España donde exista la justicia social, la fraternidad y el diálogo, es decir, república.